Que show amigos, bienvenidos a otro nuevo video, en esta ocasión vamos a ir a Playa del Carmen, vamos a recorrer la zona que se llama Entre Muelles y vamos a ver si hay sargazo. Si no me conoces, yo soy Jesús Milán y te invito a que te suscribas. Chequense, esta es una zona donde se toma el ferry, ahorita vamos a ver cómo está esta playa, es un muelle aquí en Playa del Carmen, por lo visto pues no hay sargazo, pero miren ya acaban de instalar estas barreras anti sargazo, que la verdad es que ya hacen un gran paro, porque pues ya no hay nada de sargazo en la playa, quiero que vean, voy a bajarme un poco para que puedan observar bien la playa, chequense. Pues el sargazo la verdad es que es mínimo, ya casi, casi no hay. Aquí va a estar apareciendo este hotel en donde estamos ahorita y quiero que vean, la verdad es que aquí Playa del Carmen es de las zonas donde más sargazo ha estado llegando, de las zonas más afectadas y pues por lo visto esta zona está un poco limpia, no quiere decir que así esté toda Playa del Carmen, ni que siempre va a estar así, sin embargo el día de hoy pues está así, vean, y pues allá enfrente hay unas barreras, aquí hay otra barrera. ¿Te acuerdas que era quien nos aventaba? Casi nada de sargazo, lo que sí pasa es que con estas barreras, el sargazo lo que hacen es que recale en una zona específica, que si alcanzamos a ver allá a lo lejos, allá hay personas que están dedicándose a limpiar el sargazo que recala precisamente, porque estas barreras lo que hacen es pues hacer que no pase el sargazo y enviarlo a una zona específica y esa zona específica es donde está trabajando la gente para limpiarlo continuamente. Aquí hay más barreras contra el sargazo, el sargazo no ha terminado, miren, aquí por ejemplo podemos observar que hay un arribo, todo este sargazo es lo que recolectan y aquí lo van dejando, pero si se dan cuenta el agua pues está cristalina y hay muchas barreras que hacen que impida y hacen que el sargazo no llegue o en su caso que lo dirijan a una zona en específica para que lo puedan levantar. Estas barreras pues ya es de sargazo que está pues muy viejo y aquí es donde lo recolectan, aquí están las carretas estas que pues la gente se dedica a trabajar. Esto es sargazo nuevo que está llegando, pero quiero que vean que pues ya las barreras impiden que llegue un poco y el agua ya se ve transparente, o sea ya está recobrando esos colores turquesas que se caracterizaba el mar Caribe. Quiero que vean, la verdad es que esto, esto es una playa sin sargazo podría decirlo yo. Les quiero platicar, antes de que el arribo de sargazo masivo llegara al Caribe Mexicano, pues siempre, siempre llegaba sargazo, pero en mínimas cantidades. Yo tenía recuerdos de cuando era más pequeño que pues siempre pues veía así la playa con una mínima vereda de sargazo. Y pues, chéquense, así se ve la playa. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo aquí, lo que hacen todas estas barreras es que pues como que arrinconan un poco el sargazo y lo traen a una zona específica, por ejemplo esta zona es como la designada para que llegue el sargazo. Entonces pues aquí hay gente especial que se dedica a limpiar el sargazo y a estarlo sacando. Chéquense. Ahí tienen una barrera que es la que jala el sargazo. Ha estado llegando mucho sargazo. ¿De a qué horas a qué horas lo limpian? Pero ya ha bajado un poco, ¿no? Y ahorita estamos literalmente donde está el muelle para cruzar a Cozumel. Vamos a tratar de subir para ver cómo es que se ve desde las alturas las playas de aquí y ver si hay sargazo. Miren, así es como se ve aquí. La verdad es que como lo vemos desde acá arriba, pues el mar se ve un poco café. Sin embargo, un poquito más al fondo ya se alcanza a ver color turquesa. Y pues prácticamente en la orilla, pues hay una cuestión mínima de sargazo. Y miren, ahorita vamos a ir aquí a esta zona que es donde pues casi todos los medios nacionales habían sacado fotos de que aquí estaba horrible el sargazo. Y que estaba todo el agua café. Y pues miren, hay una realidad que sí me gustaría decirles. Es de que ya toda la playa está pues prácticamente limpia. Como pueden ver, hay muchísima gente limpiando. Quiero que vean, es impresionante. Y de este lado están todas estas barreras anti sargazo que impiden que el sargazo pues llegue en su totalidad. Y que precisamente los barcos y las lanchas que están ahí se encargan de limpiar y de recolectar el sargazo. Aquí pues estamos en la orilla. Como pueden observar, pues está esta mancha de sargazo que está llegando. Esto es Parque Fundadores, justamente donde está pues este portal y están los voladores de Papantla. Pero quiero que vean que hay sargazo. Sin embargo, la verdad me sorprende porque hay muchísima gente trabajando para limpiarlo y que pues no se vea tanto. Recuerdo una vez que vine, aquí estaba llenísimo de sargazo. Y ahorita vean, o sea, está limpia la playa. Y de este lado están estas barreras que son las que son precisamente las barreras anti sargazo. Miren, pues ahorita ya estamos aquí en Parque Fundadores en Plea del Carmen. Ahorita estábamos allá arriba y ahorita estamos aquí. Vamos a ver cómo es que la gente está trabajando para limpiar continuamente el sargazo. Quiero que vean. Aquí hace unos días había demasiado sargazo y ahorita está bien limpio. O sea, quiero que observen cómo se ve. Evidentemente la playa pues todavía no recupera su color. Eso es un claro hecho de esta zona. Sin embargo, como podemos ver, pues ya está mucho más limpia. Quiero que vean. Y ahorita vamos a ir aquí en donde la gente está limpiando. Estos son trabajadores de aquí del municipio, del gobierno de Playa del Carmen. Y del gobierno de Quintana Roo. Miren, ahí hay una máquina recolectora de sargazo. Y aquí la gente pues está trabajando. Y pues qué cool, la verdad es que felicidades a toda la gente que trabaja de esto. Porque pues es muy padre que estén limpiando el sargazo y pues las playas estén pues prácticamente un poco más limpias. Como generalmente estamos acostumbrados a verlos precisamente en esta zona. Ahorita ya está un poco más despejada. Vaya, todavía no podemos decir que no hay sargazo. Pero ya se ve más clara el agua. Ya no se ve tan sucia como antes. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden que es bien importante compartirlo, darle like y suscribirse. Evidentemente aún hay sargazo. No podemos decir que no ha terminado. Pero pues ya ha bajado un poco. Nos vemos para la próxima y adiós. Chau. 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 Chau.